Vamos Colombia El hijo de tuta es gerente de la factoría donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó Yo con esta vida tan perra de estar jornaleando la voy a acabar Ya no aguanto ese tarado del patrón mastico y no puedo tragar Yo he sudado como una breva pa' que otro consiga lo de un vil jornal Y el otro allá en la oficina jartando whisky yo sin mercar A las cinco de la mañana ya estoy levantado tomando agua sal Porque ya ni agua panela los que jornaleamos podemos tomar A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Que carro bonito Que casa bonita Que mujer bonita Que ropa bonita Que delijo y puta Con ese salario tan malo y con ese patrón tan bueno Me provoca contestarle trabaje abejorro como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie se lo juro yo Como es posible señor que uno muerto de hambre pueda trabajar Que me soban los jornales el pan para el chino y me pueda afanar A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Que carro bonito Que casa bonita Que mujer bonita